Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas Demasiado fuego, muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas Quiero el poder de desaparecer y ponerme un distal hecho de luz Camuflaje final, blanco y azul, aprender a volar Ser invisible Ser invisible Ser invisible Y ponerme un disfraz en toda luz Camuflaje total, blanco y azul Aprender a volar Ser invisible Ser invisible Ser invisible Ser invisible Ser invisible Gracias por ver el video.